La historia lo reconoce como un gran benefactor De vocación altruista y exitoso trabajador Su mano fue generosa con los más necesitados Junto a escuelas y orfanatos sin olvidar sus haciendas Empresario destacado en toda nuestra nación Patriota y buen cafetero de antigua generación Su nombre Lorenzo Cuellar De estirpe muy la bolliana Su vocación al servicio y cristiana convicción Lorenzo Cuellar Molina Devoto de nuestra Virgen Conservador su partido Y ejemplo de rectitud Vitalito le agradece La Escuela de Artes y Oficios La Escuela Central de Niñas Y la Hacienda de Chillurco Lorenzo Cuellar Molina Devoto de nuestra Virgen Conservador su partido Y ejemplo de rectitud Vitalito le agradece La Escuela de Artes y Oficios La Escuela Central de Niñas Y la Hacienda de Chillurco Los huérfanos Los huérfanos y la patria También nuestra Bogotá En el huilá y el tolimán Reconocen su bondad La Escuela de Artes y Oficios 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 Gracias.